¿Quién es? Hola, buenos días. Mira, soy de gusto. Le llamo la DGT. ¿Sabía algo cuando habló con el chico al que le compró la moto? ¿Algo de qué? Bueno, le comento. Esta moto al parecer es robada. ¿Va? ¿Qué me está diciendo? Entonces, lo que se ha hecho es un cambio en el número de bastidor. Es que no nos asalta a nosotros el aviso porque ha aparecido lo que es la moto original. Es que me estoy poniendo muy nervioso. Pero el problema está en que esta persona, José Antonio, que está detenida esta mañana, él dice que usted sabía lo que compraba. ¿Cómo voy a saber yo que compro una moto robada y firmar un contrato y pagarlo, hombre, por favor? No, no, bueno. Es que él le dice que usted no le dijo que era robada. Usted le dijo que se había hecho un cambio en el bastidor por un accidente que había tenido en la moto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a decirme eso? Lo vengo a decir porque, claro, luego, aparte de confiscar la moto, ahora se producirá un juicio rápido en el que usted tendrá que declarar. Luego ya, si usted se demuestra que es culpable también de que conocía esto, aparte se le meterá una multa. Lo digo para que usted lo tenga claro. ¿Cómo voy a saber yo, hombre? ¿Cómo voy a saber yo? Si no, yo no la compro, hombre. Vaya tela, tú. Una modificación del bastidor. Bueno, yo voy a dejar aquí relleno lo que es la denuncia, ¿vale? Sí. Entonces, en la que va desde los 6.000 hasta los 24.000 euros de multa en caso de que se confirme que usted era cómplice de la compra. Me parece perfecto. Pero que yo ni tengo necesidad de mentir, que voy a mentir, que me importa un petino en la moto, ¿no? No, no, si la moto se la va a confiscar, si la moto ya la puede importar. O sea, me refiero que aparte de que le caiga la multa... La pregunta, y luego, y ahora se queda en la moto, y luego cuando se vea que yo no he mentido, y que la moto, ¿qué pasa ahí? Con la moto, ¿me devuelven la moto o este me devuelve el dinero? Esta persona probablemente ha cometido un delito de falsificación, esto será cárcel. Usted, si ha comprado una moto robada, esa moto no se le va a devolver. Ni el dinero tampoco. El dinero ya se apañará, ¿sabe lo que le quiero decir? O sea, que para el mayor yo, los 900 euros. Que usted tramitará luego vía judicial. En caso de que usted salga suelto, tramitará luego vía judicial el que recupera ese dinero. Ya. Pero que la moto se le confisca. Bueno, pues si me confisca la moto, pues mira más. Eso le estoy alusionando, estoy alusinando. Y luego le estoy diciendo que depende de lo que considere el juez, de su grado de implicación... La multa de 6.000 a 24.000, ¿no? Exactamente, lo digo para que usted lo tenga claro. ¿Vale? Más las hostias que le pegaré a este, si lo veo... ¿Perdón? No, a esta, el de la moto, aquí en la moto. Vamos a ver, que usted no tiene que ir pegando a nadie. Vamos a ver, que la justicia aquí no es pegar a la gente. Pero luego me hace a mí esto. Un tío me vende una moto que es mangas. Pero usted quién es para decir, además está hablando con la Guardia Civil aquí de la DGT, usted quién es para decir que tiene que ir pegando por ahí a nadie. Yo no voy a pegar a nadie, que si me lo veo le meto un bofetón que se caga. Pero usted, y le cae una denuncia a usted que se le cae el pelo. ¿Usted quién es para ir diciendo estas cosas? Pues le pago la denuncia, pero se la lleva. Bueno, bueno, bien. No, no, vamos a ver. Es que, no, pero es que esas conversaciones se graban en la Guardia Civil, y usted no sabe lo que está diciendo. Que perfecto, que me estáis perfecto. No, pues a mí no me parece perfecto que usted diga que va a ir pegando guantazos a la gente por ahí. Es que es lo mínimo que se merece. Un tío que me ha rendido una motor robada, que me ha estafado, que me ha engañado, vea usted lo que se merece. ¿Se siente usted responsable de todo lo que ha cometido? ¿De qué ha cometido el qué? De la grabación y demás. Yo no me siento responsable de nada. De la grabación, le estoy diciendo. ¿De la grabación? ¿De todo lo que hemos hablado? Sí. Pero que quede claro que yo no como ninguna motomanga, ¿eh? Sí, sí, pero ¿se siente usted responsable de la grabación? Sí, sí, de eso sí. Vale. Entonces, si se siente responsable de la grabación, no le importará que lo escuche toda España en anda ya de los 40 principales. Va, eso no puede ser verdad, va. Que soy San Bernardino. No me jodas, ¿no? ¿Cómo que...? ¿Y quién ha sido el hijo de puta? ¡Eh! ¡Sanchez! ¿Nieves? Te dije que te la devolvería, qué barbaridad, pero te la devolvería. Devolvermelas poco. Devolvermelas poco. ¡Qué bueno! Devolvermelas poco. Me cago en la madre y comparte a todos. Vamos, que se había hecho caquita al principio, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso pasa por comprar una moto que en teoría era robada. Sí, sí. ¡Ay, qué tenés cuidado! Era vacilón, ¿eh? Oye, que tú tienes un amigo al que se la quieres devolver también, que hace tiempo te hagas una broma y te esto se la tengo que devolver. Que es el momento, claro. Mándalas un e-mail. Andaya arroba... Andaya arroba los 40.com. Esto que acabamos de escuchar es una noche de pasión con San Bernardino. Claro, mira, ahí está riendo sin el teléfono. Todavía aguanta, ¿eh? Os lo digo. Ponen el asunto bromas a San Bernardino. Eso es muy fácil. Andaya con Dani Moreno. El gallo. El gallo. El gallo. El gallo.